Grandes en los deportes Michael Pineda permitió 3 carreras en 5 entradas y un tercio ayer, es la segunda vez en 7 salidas que ha permitido más de 2 carreras en un juego a pesar de que ha tenido un tremendo desempeño, su efectividad desde 2'79 apenas tiene 2 y 2 en ganados y perdidos claro, no se trata solamente de apoyo, es que su equipo no gana juegos Minnesota ha perdido 4 consecutivos, 7 de los últimos 10 y con 10 ganados y 23 perdidos, Minnesota tiene el peor récord de Grandes Ligas Dionisio Sol de Vila conversó con el gigante Michael Pineda luego de su actuación del día de ayer Grandes en los deportes Llegaste al sexto episodio, permitiste solo 3 carreras y nuevamente volviste a perder, pero decía anteriormente el dirigente Valdelli que tú todo el año te lo has pasado haciendo buenas aperturas pero que simple y llanamente no has tenido el respaldo necesario ¿te afecta eso? Pues no, no me afecta porque como equipo yo trato de hacer mi trabajo y darle la oportunidad al equipo de que podamos ganar pero al final del juego pues me siento triste como equipo porque perdemos el juego y estamos todos juntos aquí con la misma meta y el mismo plan que es ganar y eso es lo que no estamos haciendo ahora mismo, no estamos ganando yo prácticamente soy una persona que soy de equipo y si no estamos ganando pues no me siento feliz ¿Cómo tú puedes evaluar el trabajo que has venido haciendo durante toda esta temporada? Hemos visto un Michael Pineda mucho más consistente, calmado y que asume cada partido como un reto y va hasta el máximo Me siento bien porque sé que estoy haciendo mi trabajo y siempre seguiré trabajando más fuerte y más duro para hacerlo mejor y tratar de ayudar al equipo en lo que más pueda y eso es mi meta estar listo cada cinco o seis días que me toque y dar lo mejor de mí para ayudar al equipo Grandes en los deportes